Real strict shit Alex Díaz, vale Esto tenía que pasar algún día Ya lo sabe Tenía que ver si hoy Ya lo sabe Ella lo sabe y yo también No es un secreto bajo llave Ella lo sabe y yo también Por eso usamos clave Los demás están atrás Mirando cómo va la historia Ella lo sabe y yo también Marcamos líneas divisorias ¿Por qué más? ¿Dónde va? ¿Para qué ha venido entonces? ¿Por qué más? No hay de nada Ella me quiere pa'l roce Quiere que la suba al monte Y baje por su espalda Ella lo sabe y yo también Tengo prepara mi alma Le muerdo donde duele Y ella me dice sigue Le gusta que la empuje Y que la empotre mientras gime Le doy lo suyo dándole su dolor del vuelo Quiere que me vaya en ella Y yo le tiro de los pelos Y ya va, se está yendo Para estoy a punto Vamos a hacerlo bien Y nos tiramos a Cuba juntos Ella lo sabe y yo también ¿Para qué decirlo entonces? Mientras la vida se nos va Yo la olvido con su voz Tu cuerpo me encanta Hoy no te des la espalda Quiero darte duro Más que bote toda la cama Que le metes pa' abajo Mientras fumo mani y raro Che, te gusta el chat y no te faltan ganas Si, te meto el rabo entre las nalgas Si, ya mañana bailo vuelta Tus amigas cerdas, ¿vale? Y otra vez que salgas No esperes por mi parte, señales Me gusta cuando estás a cuatro patas y me lao Si en el club me perreas Todo pecado a tritur Vermeo Si mi copa se vaciaba tú Te lo digo en inglés Love, I wanna fuck you Lo quieren 3D, nena Ponte a otra luz Si quieres tu trip Te presento a mi club DLC con el ale Coño, ¿qué quieres tú? Tú bailas sin a mí Al novio no dice a mi no Dale, 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 dale Bien duro Dale, muéveme el culo Pa' que sepa quién pudo Te lo traga bien crudo Como yo no hay dos Ven y hacerme un bambro Te hablo de guarreo, nena No te hablo de amor, no Eso es lo que quieres cuando me ves entrar Si quieres de mi lengua te tienes que despilar Tú lo sabes, ya lo sabes Y yo lo sé también Si preguntan por el amo Todos saben quién Tu cuerpo me encanta Hoy no te des la espalda Quiero darte duro Pa' que bote toda cama Quédate pa' abajo Mientras fumo marihuana Te gusta el chat y no te faltan ganas Si, te meto el rabo entre las nalgas Ya mañana bailo vuelta a tus amigas cerdas, ¿vale? Y otra vez que salgas No esperes por mi parte señales Ella lo sabe, yo también Le sobra destren Nene, ven, dice Me ven, dice Cada vez que Me sube y me baja Se pone a cuatro O a dos patas Y me ahorra una paja Desato mi cinturón Con la prisa que el momento requiere Me atasco en la villa Buscas mi pene Él busca mejillas Pa' echarle semen Tú dime te conviene O tienes un plan mejor Que tragarte los dos Te vienes Que ya me parto El pecho contigo No te vas Esta noche acabo en tu ombligo No tengo vehículo Ni vivo solo No me sé el capítulo De Marco Polo Odio esos vínculos Lo mío es darte bien Mi iniciativa es sucia Lo más guarro Que se te ocurra Con saliva Te gusta, lo sé Si llego al fondo A la vez que te muerdo Te pago luego Con astucia Heridas y recuerdos Tu cuerpo Me encanta Hoy no te des la espalda Quiero darte duro Pa' que bote to' la calma Que le des pa' bajo Mija, fumo marijana Yeah Te gusta chat y no te faltan ganas Si Te meto el rabo entre las nalgas Si Ya mañana bailo cuenta Tus amigas cerdas, ¿vale? Y otra vez que salgas No esperes por mi parte señales Tu cuerpo Yo me encanta Hoy no te des la espalda Quiero darte duro Pa' que bote to' la calma Que le des pa' bajo Mija, fumo marijana Yeah Te gusta chat y no te faltan ganas Si Te meto el rabo entre las nalgas Ya mañana bailo cuenta Tus amigas cerdas, ¿vale? Y otra vez que salgas No esperes por mi parte señales No esperes por mi parte señales Sobrech Trabajo Ya mañana bailo toca Salim Gracias.